¿Por qué lo que hemos hecho y lo que hemos estado analizando durante todo este tiempo? ¿Por qué no se ha cumplido como se ha reconocido? Si no hay producción, si el país no tiene riqueza, si el país no tiene oferta, ese es el problema principal de los precios. Y hay que llamar al pueblo a colaborar. ¿Por qué cosa hay precios altos? Porque hay gente que tiene más dinero. No hay aquí una ley que aprobemos en esta asamblea, que es en contra del pueblo, que son a favor del pueblo, porque son leyes que más parte de la constitución socialista. Para eso estamos nosotros, los diputados, para pensar y volver a pensar. Y cómo, no solamente aliviar, cómo volver a hacer cosas que estábamos haciendo, que las redamos nosotros mismos. Reorganizar cosas que estaban organizadas, las desorganizamos y ahora tenemos que volver a organizarlas. A veces las propuestas que nosotros mismos hacemos, son de cosas que estaban establecidas, lo que dejamos de hacerlas o lo empezamos a hacer mal. Esas son barbaridades que se han hecho. Contra todas esas son las que tenemos que luchar. ¡Gracias! ¡Gracias!